En conocimiento de la realidad de los niños y jóvenes chilenos que les ubican el primer lugar del consumo de drogas y alcohol en Sudamérica, el gobierno ha dispuesto a levantar una propuesta similar al Plan de Islandia y otros países de Europa que busca evitar, retrasar o disminuir el consumo, fortaleciendo el contexto de desarrollo ambiental, comunitario y familiar de los menores. En Tarapacá, región limítrofe con países productores, los índices de consumo son altísimos y las autoridades harán frente común para combatir este flagelo. Colocar en marcha esta misma situación, este modelo también islandés, que en su oportunidad por 10 años se bajó una tasa de ser la que tenía mayor consumo a la de menor consumo también en Europa. Por eso queremos replicar el día de hoy. Prontamente ya también nos van a ver con el tema del inicio de la encuesta. Ya el municipio de Teguiquique también firmó el convenio también con Senda para poder realizar este modelo también. Este modelo viene a cambiar un poco el paradigma de la prevención, que ya no va a estar centrada tanto en el individuo, sino en los contextos. Es decir, un diagnóstico que se va a realizar en los barrios y en los entornos de las escuelas, para que dependiendo de la necesidad de cada lugar, se vaya insertando la oferta pública. Si es necesario insertar deporte, hay poca actividad deportiva, ahí va a haber deporte. Si faltan áreas verdes o lugares de esparcimiento, ahí se van a poner el acento. Si falta cultura, también se va a poner oferta de cultura. Este modelo implicaría que todo el Estado estaría al servicio de la prevención. Lo relevante es que se pone esto como política pública, como política de Estado, involucrando a todos los agentes gubernamentales, y eso lo hace tremendamente fuerte y potente. Desde el punto de vista educacional, sabemos la responsabilidad permanente que tiene la escuela, en cuanto a la formación, a la educación, que es tremendamente relevante en estos casos, pero creo que hay que ir más allá todavía, involucrando también a toda la comunidad educativa. El programa, digamos, es una buena iniciativa, una excelente iniciativa que se hace cargo de un problema que es manifiesto, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad y sobre todo en nuestros jóvenes, que tienen récord de consumo de droga. Y de esa manera hacerse cargo de este problema, aplicando, digamos, toda la oferta que tiene el Estado de Chile para ponerla al servicio de los jóvenes y generar un cambio. Por supuesto que este cambio también va de la mano con lo que las familias, en el propio núcleo del hogar, puedan llevar adelante. La educación municipalizada tiene un rol destacado en los programas de prevención. Hay un trabajo que va a venir a reforzar lo que está haciendo nuestra oficina de Zenda Previene. Ellos ya trabajan en nuestros establecimientos educacionales, ¿en qué forma? Buscando, conversando y generando líderes, generando aquellos pares, ¿cierto?, entre los mismos jóvenes que puedan ellos ser como conversatorios, ¿cierto?, generar la mesa de trabajo y, ante un problema, acercarse a sus pares, conversar y poder un poco guiar para que puedan evitar este fragilio. La encuesta nacional de población escolar de 2017 en la región de Tarapacá indica que el 22,1% de jóvenes entre octavo y cuarto medio declara haber consumido marihuana en el último año y solo el 22,7% considera que usar la droga es riesgoso y en el alcohol el porcentaje de consumo es de 22,4%. ¿La pueden saludar? Por favor.